¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en LEGO Fortnite y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos vamos a ver mi experiencia intentando construir esta muralla que estáis viendo Una muralla que me ha costado un total de más de 35 horas entre farmeo, construcción, demolición Y volver a construir ¿de acuerdo? Porque sabéis que lo estoy jugando en modo supervivencia Entonces cada 2x3 tengo que ir a buscar granito porque me quedo sin él Lo bueno que tiene esta semilla es que el desierto lo tengo justo al lado Y justo en el desierto es la mejor zona para conseguir granito de la forma más rápida Yo me voy 15 minutos al desierto y vuelvo a mi base con unos 400 de granito Así que lo recomiendo al 100% Si no también podéis ir usando las cuevas porque en las cuevas también vais a poder conseguir mucho granito Sobre todo si tenéis ya el pico épico que con dos picazos os lleváis la piedra Así que chicos vamos a ver como fue mi aventura construyendo esta muralla Ha llegado el día en el que tenemos que cambiar por completo todo el aspecto que tiene mi pueblo Como habéis visto ya estoy empezando a allanar todo el terreno porque me gustaría que fuera un cuadrado completamente recto Me gustaría que fuera de piedra para ello estoy desbloqueando todo el pueblo del desierto a nivel 10 Para poder conseguir todas las estructuras que necesito del castillo Porque creo que son las piezas que voy a ir usando para poder construir todo mi pueblo Me gustaría que fuera así medio medieval y demás así que creo que puede quedar super bien Lo primero y más importante y más laborioso tengo que tapar todo esto y convertirlo en una explorada de piezas de lego Voy a tardar bastante no sé si lo voy a usar de piedra porque como en la muralla quiero usar un montón de piedra Quizá lo que es el suelo empiezo a usarlo de madera porque cuando empiece a derruir y destruir toda la muralla Voy a tener una cantidad insana de madera en mi inventario Así que bueno más o menos estoy haciendo pruebas de lo que serían las delimitaciones Pero bueno cuando ya esté más avanzado os veo y vemos como continuamos He dejado de lado un poco todo el tema del suelo porque la verdad es muchísimo material Y si he empezado ya a hacer las paredes de la muralla Mira de estas pedazo de entradas no estoy usando nada que estuviera ya en edificaciones preconstruidas Lo estoy haciendo todo completamente de cero Me gusta mucho de momento toda la estructuración que estoy consiguiendo Quiero hacer varias entradas en cada uno de los laterales para no tener que estar dando vueltas por el pueblo cuando quiera salir Y la verdad que me gusta bastante De momento le he colocado estas ventanas alrededor de la puerta porque todavía estoy leveleando el pueblo del desierto hasta nivel 10 Lo tengo ya a nivel 6 y creo que las piezas que quiero conseguir lo haríamos a nivel 8 En el nivel 8 yo creo que ya podríamos empezar a construir todo porque ya tenemos casi al 100% las piezas necesarias Que al menos tengo en mente para poder usar en la muralla En la parte interior me queda un poco rara pero estoy mirando a ver si colocar alguna decoración tal que más o menos las estatuas Que la verdad es que quedan super guapas me gustaría tener el resto pero el resto si que son a nivel 10 del pueblo del desierto Ir creando algo así y quizá por los laterales alguna columna para que no se vea una pared tan lisa y tan deforme Ni idea chicos ya veré a ver que se me ocurre Bueno 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 ha pasado yo no se ni las horas que han pasado Pero ya tengo más o menos completo todo un lateral de los 4 que tenemos que hacer Y sería esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla Lo dicho han sido muchísimas horas de farmeo estoy solo en el servidor farmeando todo Muchas horas de construcción rompiendo colocando pero la verdad es que me gusta mucho Y no solo eso sino que es completamente simétrico y puedo realizar lo mismo en los 4 costados Y que quede un cuadrado perfecto Esta sería la entrada en este lado todavía me faltaría una torre De acuerdo porque me he quedado sin materiales entonces digo bueno pues me pongo a grabar un poco todo el avance Pero es que me estoy fumando los materiales a una velocidad que no es ni medio normal Por aquí habrá una subida no se muy bien donde de acuerdo para poder ir a los torreones y a toda la parte de la muralla Pero mirad como queda de impresionante esta muralla Me parece increíble me voy a dejar un poquito Yo creo que va a quedar espectacular cuando toda la muralla esté completa y todo el suelo esté nivelado Creo que puede quedar algo muy 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 épico Estas serían las entradas que estoy usando Simplemente con varios arcos vale para poder llegar hasta la puerta para darle un poquito de profundidad a lo que sería la estructura Y como no me gustaba que fuera una pared completamente lisa He ido aprovechando que había desbloqueado ya el nivel del desierto al 8 para tener todas estas construcciones que quedan bien Este lateral todavía queda un poco pendiente Pero bueno por aquí ya estoy empezando Lo más importante es que ya tengo en mente como va a ser los laterales Y es esto que estáis viendo aquí Si es cierto que todavía me faltan un par de torres por colocar Pero bueno las torres sinceramente es lo que menos me preocupa Porque una vez hecha toda la estructura ya simplemente es ir encajando las piezas y que vayan quedando bien Pero la verdad es que queda muy 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 guapa Hay algún error en el suelo que todavía tengo que modificar Pero bueno eso es problemas menores Increíble me gusta mucho ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues no sé cuándo os voy a volver a ver Porque le estoy grabando todo esto a trozos a medida que voy avanzando un poquito en todo el tema de construcción Para que no sea tan peñazo Porque ya os digo estoy todo el rato construyendo y demoliendo haciendo pruebas Porque no hay nada que me termine de convencer hasta que he llegado a esta prueba final No está mal chicos Lo dicho me voy a farmear más piedra porque me la estoy llevando a toneladas Y en cuanto esté más avanzado o incluso terminado os veo y vemos el resultado Voy a dar por finalizada la muralla Una muralla que en la vida real empecé hace unos 5 días Y más de 40 horas en construcción y farmeo Este es el resultado No le hagáis mucho caso a la estructura, al ascensor que hicimos ahí en medio Porque todo eso se va a modificar Simplemente vamos a centrarnos en lo que sería la muralla La muralla queda espectacular Si es cierto que todavía me quedan bastantes cositas por colocar Sobre todo decoración porque no tengo mucha decoración desbloqueada Si he desbloqueado ya casi todo lo de la zona del desierto Pero me faltan todos los niveles del pueblo del hielo Que ahí me dan muchos elementos también decorativos Y que pueden quedar muy guapos en lo que sería la decoración de todo el pueblo Me encanta como ha quedado la muralla Lo bueno de todo esto es que no está glitcheada por ningún lado Lo único que no me termina de convencer son las esquinas Porque para salvar un poco lo que sería la altura de la muralla He colocado los escalones, ¿de acuerdo? Porque así le dará un poquito más de robustez a toda la estructura, ¿de acuerdo? Queda bastante guay Y lo bueno es que los NPCs e incluso yo mismo podemos ir corriendo sin ningún problema ¿Cuál es el problema? Pues que aquí me queda un hueco enorme El cual tengo que tapar no sé muy bien cómo He estado haciendo pruebas y la verdad es que no hay nada que me convenza a día de hoy Pero el resto de la muralla sí me gusta muchísimo Es completamente simétrica Sí es cierto que en algún lado creo que me he equivocado contando Pero bueno, no se ve así que ni tan mal Y luego por la parte interior tenemos un montón de espacio que acabamos de ganar Debajo de los arcos tenemos un montón de zonas He aprovechado los torreones o las partes de abajo de las torres para colocar las escaleras para poder subir Y en las otras colocar las viviendas de mis habitantes Aquí había justo un árbol, ayer construyendo, vino un rayo, lo demolió y me quedó sin árbol gigante Era la clave Pero bueno, por aquí tenemos unas escaleras para subir a toda la zona de la muralla Aunque bueno, con el gancho la verdad es que no es necesario usar las escaleras Pero bueno, así queda mucho más bonito Y podemos ir paseándonos por toda la muralla sin que tengamos ningún error Aparte de los árboles que aparecen aquí en medio de la nada No me digáis por qué, porque hay cimientos Pero bueno, ahí estarían los árboles que de vez en cuando van apareciendo Y esto me da maderita gratis No me gusta mucho como queda Me imagino que todo esto lo irán arreglando a medida que vayan poniendo más actualizaciones Y la verdad es que está bastante guapo Sí que es cierto que tengo que arreglar algún error en el suelo Sobre todo que tengo en esta parte de la muralla Creo que es solo en esa torre Que tengo un error de un cuadro que no me encaja Pero el resto de la muralla estaría terminado Dentro de las murallas he puesto un poquito de decoración Simplemente con unas vallas y un banco he creado estos bancos Que quedan bastante guays, me gusta como quedan Y ya estaría, madre mía, más de 40 horas construyendo esta muralla en modo supervivencia En el modo creativo hubiera sido mucho más fácil Porque en una horita, horita y media yo creo que ya hubiera construido todo Pero bueno, cuando tienes que buscarte la vida consiguiendo los materiales La verdad es que todo se alarga un poquito más Tenemos el monorail, que bueno, se desvió el monorail Y me toca fabricar uno que no se eviche ni de fallos Eso lo haremos también más adelante Lo siguiente también quiero crear una estación para este monorail No quiero que se vean estos cuatro maderones aquí subiendo en línea recta Pero bueno, eso ya será en otro vídeo Y por aquí voy a ir dejando ya este chicos Espero que os haya gustado, que os haya servido Y si es así ya sabéis, dadle al like y suscribíos al canal ¡Adiós!